La espeluznante lesión de Godfrey en el Everton vs Chelsea de la Premier League. Comenzamos con el vídeo. Estas son las escalefriantes imágenes vividas en la primera jornada de la Premier League en el encuentro disputado entre el Everton y el Chelsea. Ben Godfrey tuvo que ser sustituido tras sufrir una lesión de gravedad en una jugada que no debería haberse producido. En el minuto 10 de partido, el Everton intentaba sacar el balón jugado desde atrás ante la alta presión de los Blues. Esto llevó a Godfrey a retrasar el balón a su portero, Jordan Pickford. Pero el pase fue malo y el balón salió por línea de fondo. Pese a que la jugada era clara, ni linier ni colegiado señalaron nada y Pickford, que intentó salvar el córner, le regaló el esférico a Hebert. El alemán se adentró en el área y allí apareció para enmendar su error el central inglés con una entrada a ras de suelo. Pero la mala fortuna se cebó con el jugador de Everton y en dicha entrada se le quedó el tobillo clavado mientras se lanzaba a cortar el balón. El jugador se dio cuenta de la gravedad de la lesión y las asistencias entraron rápidamente. Tras atenderle más de 5 minutos en el terreno de juego, Godfrey fue retirado en camilla, asistido con oxígeno y sustituido por Mason Hulgett, bajo la ovación de su público de Whitson Park. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.